El tercer viceministro, Carlos García Rubio, sostiene una reunión de trabajo con la Secretaria de Política Criminal del Ministerio Público, María Teresa Centero, para analizar el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre ambas entidades para prevenir la violencia y el delito en el país. Se abordó cómo se va a realizar la coordinación interinstitucional entre las subdirecciones de Policía Nacional Civil y las diferentes fiscalías que intervienen en los delitos focalizados en cada uno de los municipios. Y a partir de esto, pues vamos a generar esa hoja de ruta y ese cronograma de trabajo entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, para que se fortalezcan esos lazos y esa coordinación interinstitucional, articulando esfuerzos para poder, de manera coordinada, lograr acciones concretas en los municipios específicos. Se abrió el espacio para generar el análisis de la información y procesamiento de datos, para poder darle vialidad a órdenes de captura pendientes y a la incidencia criminal acumulada en algunas áreas específicas de los municipios.